Otro funcionario, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, protagonizó también un escándalo por la difusión de un video en redes sociales. Se trata de Benjamín Hurtado, quien en estado de ebriedad fue captado en calles de Sonora, insultando a policías que le negaban la posibilidad de beber en la vía pública. Y a otra persona, ya sabes, para. A la madre me quiere retirar, tomámoslo aquí, aquí, en frente de ella, y se hace bueno.